Hola, buenas. Estoy esta vez aquí desde Puerto Cortés, en Honduras. He tenido el honor de representar al señor Presidente Santos y a ustedes, a todos los colombianos, en la entrega de nuestro primer buque hecho en Colombia al servicio de una marina extranjera. Se trata de un buque de apoyo logístico y cabotaje, donde estamos en este momento, a través del cual Honduras podrá llevar asistencia humanitaria a los sitios más remotos de sus aguas territoriales y de sus costas. En este caso, este buque está saliendo ya, lo están cargando para la mosquitia, para llevar allá asistencia médica, hospitales, insumos agrícolas, medicinas y, por supuesto, alimentos y agua. Es un buque hecho en Cotecmar. Está aquí el señor Almirante Carreño conmigo, que es el presidente de esa muy prestigiosa empresa de astilleros de nuestra Armada Nacional. Con buques como este, Cotecmar le ha vendido a nuestra Armada 5. Este es el primero que vendemos al exterior y esperamos que tenga una clientela reconocida por una calidad y, sobre todo, por la velocidad a la que se hacen las entregas. Este fue un buque que fue ordenado hace exactamente un año, en noviembre. Empezaron trabajos en diciembre y ya hoy, en noviembre, primera semana, está atracado en el puerto de destino y listo para sus trabajos. De manera que esta es una muestra del avance inmenso que tienen nuestras fuerzas, especialmente en este tema de ingeniería naval de nuestra Armada Nacional. Gracias. Nos vemos la semana entrada. Gracias. 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 Gracias.